Yeah, 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 desde el Estudio Sunset Yeah Yeah Afuera está lloviendo, yo sigo reviviendo Aquellos viejos tiempos, perdido en este cuento Recuerdos en la lluvia que no he podido olvidar Unas noches de lujuria y otras con la soledad Alejado del bullicio, lejos de la sociedad Al borde del precipicio, tentando a la gravedad Tras la ventana se ve como caen, como las gotas que las noves traen Unos se alejan pero otros recaen, suenan relámpagos y se distraen No tengo la culpa de su tonta distracción Yo transmito lo que tengo como una televisión Si su antena está dañada ya no tiene recepción No respondan las llamadas que no son para su phone Acá sigo dibujando sobre el vapor del cristal Solo se iré saltando hasta encontrar un buen canal Un descanso es merecido pero sabe que al final Si la pausa no es pagada no es un corte comercial Afuera está lloviendo Yo sigo reviviendo Aquellos viejos tiempos Perdido en este cuento Afuera está lloviendo Yo sigo reviviendo Aquellos viejos tiempos Perdido en este cuento Todo lo que un día empieza se acaba Tienes que entender que no existen las hadas Me tocó prender pero has ido a las malas Cuida tus palabras que también son malas La prendo un cigarro mientras empieza a llover Es inevitable pensar en esa mujer Miles de problemas que se puede resolver Hasta que topé la piedra que se me hizo caer Volver mujer a recaer no creo que suceda Busca otra persona que tus mentiras las crea Hablar con la verdad es algo que a ti no te queda Yo podré ser muy perro pero no uso una correa Perrea si quieres mientras yo me sano Y sigo pensando que esto ha sido en vano Tengo entendido fallar es de humano Por eso nunca más tomaré tu mano Afuera está lloviendo Yo sigo reviviendo Aquellos viejos tiempos Perdido en este cuento Afuera está lloviendo Yo sigo reviviendo Aquellos viejos tiempos Perdido en este cuento Empieza a llover el cielo Ya no se encuentra azul En la casa se acaba de ir la luz Subo el volumen a la rolita de blues Meditando con un porro para que lo escuches tú Sueno agresivo Modo creativo Sacando la imaginación al tiro No te quedes sorprendido Que aún no me has conocido El lucido Letras con contenido Esta lluvia de rimas Me tiene entretenido No le paro yo sigo Ya no estarás aborrecido Con esta lluvia de flow Y sonido auditivo Es muy aditivo Imaginativo Solo fuimos pa' ponerme recreativo Soltando la magia como Ronaldinho Le meto los rayos y trueno De la esencia dueña del terreno Cuando tenemos el concierto lleno Ya saben quién son los más buenos El Dream Team está completo Ya no soy ese cachorro pequeño Porque vamos en busca de plata Vamos en busca de este sueño Afuera está lloviendo Yo sigo reviviendo Aquellos viejos tiempos Perdido en este cuento Afuera está lloviendo Yo sigo reviviendo Aquellos viejos tiempos Perdido en este cuento Recuerda iniciar la pagina